El gobierno chileno cumple con su palabra y cancela el proyecto denominado Dominga. Se trata de la construcción de una explotación minera y un puerto para la carga de minerales en una rica reserva marítima al norte del país, donde vive, entre otras especies, el 80% de los pingüinos Humboldt de todo el planeta actualmente en peligro de extinción. Grupos ecologistas y afines al presidente del país, Gabriel Boric, han celebrado la decisión. Para nosotros esto es muy importante. Llevamos años luchando por que esto ocurra. Ahora nuestra lucha es crear un área marina protegida de múltiples usos para que pueda haber trabajo sustentable para la gente. Pero el proyecto también suponía la inversión de 2.500 millones de euros en una región, la de la Higuera, de pocos recursos. Los promotores que van a recurrir la anulación calculan que la extracción de hierro y cobalto podía dejar unos 500 millones de euros anuales en impuestos. Y defienden su sostenibilidad ambiental. Para los vecinos de la zona, ha supuesto un revés. Nuestro proyecto minero Dominga significa esperanza, significa oportunidades reales de trabajo para la comuna y la región de Coquimbo. Bueno, era de esperarse que este proyecto fuera regresado, era algo que lo esperábamos, el circo tenía que continuar y ya las marionetas votaron. Bueno, una vez más creen estar sobre la ley, pero no es así. Ahora apelaremos a la corte. El lugar también estuvo salpicado por un posible caso de corrupción. Según los denominados Pandora Papers, los hijos del expresidente Sebastián Piñera vendieron la minera Dominga, un íntimo amigo del mandatario, en una operación realizada en su mayoría en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes.